Los organismos adquieren y usan energía. La gran mayoría de los organismos en la tierra dependen de la energía que se origina en el sol. Plantas, algas y muchas bacterias usan energía solar para impulsar reacciones químicas a través del proceso de la fotosíntesis. La energía capturada por estos organismos impulsa al resto de la vida. Los herbívoros dependen de las plantas como alimento, los carnívoros se alimentan de los animales que comen plantas, los omnívoros comen de todo y los carroñeros y los microbios descomponedores se alimentan de la totalidad. Los recursos naturales son así materiales encontrados en la naturaleza que son usados o son usables por los humanos. Incluyen sustancias naturales y fuentes de energía que sirven para satisfacer necesidades y deseos humanos. Los materiales que se encuentran en la naturaleza son entonces no más que materia neutra hasta que la gente le reconoce un valor, desarrolla métodos para capitalizarlos y entonces satisfacen alguna función. Los recursos naturales son componentes del ambiente. Estos materiales tienen características que se encuentran en diferentes entornos y constituyen parte del paisaje. Su uso potencial por los humanos cumple una función y un nuevo propósito. Son recursos naturales. Aunque los recursos naturales son un concepto antropogénico y antropocéntrico, en el contexto general son factores abióticos y bióticos y atributos culturales que están tanto en la tierra como por encima de ella.